Luego del informe revelado por el Centro Nacional de Memoria Histórica y la Dirección de Acuerdos de la Verdad, el cual asegura que el fenómeno paramilitar y de guerrilla estaría resurgiendo en Santander, el comandante de la 5ª Brigada del Ejército, General Eduardo Zapateiro, hizo un llamado a la tranquilidad. Estos grupos mal llamados autodefensa y paramilitares no van nuevamente a renacer acá en nuestro departamento y estoy seguro que bajo las políticas que ha dado nuestro comandante del Ejército, el señor General Jaime Alfonso Las Prillas Villamizar, es la consigna que tiene el cuerpo de generales en todas las divisiones, en todas las brigadas. Aunque reconoció que sí existían las BACRIM, dice que los grupos al margen de la ley no tienen cabida en el territorio. Que hayan o no hayan paramilitares, como lo dice el informe, lo estarían haciendo de una manera totalmente diferente a lo que lo venían haciendo.